Otra compañera del año pasado que era la referenta de la provincia, también ya no está, nos preguntamos qué, por qué, qué pasa, porque es gente que todavía está con posibilidades de seguir trabajando activamente, ¿no? Entonces, y son cargos técnicos a la vez, porque nuestra compañera, por la que en este caso nosotros hicimos una nota pidiendo argumentos al ministro, es una psicóloga altamente especializada, reconocida incluso desde el programa nacional, trabajando como tutora en el Infot, o sea, ¿me entendés? Como que no estamos hablando de alguien improvisado, ¿no? Más allá de que nosotras sabemos que está bueno seguir incorporando y formando gente que nos va a continuar, porque la vida es así, y no tengo yo nada que decir con la compañera que en este momento está a cargo del programa, que, bueno, que tiene mucha pila, pero que le vendría bárbaro, seguir contando con gente con mucha experiencia y trayectoria, ¿no? Entonces, nosotras nos preguntamos si la política de nuestro Ministerio de Educación en relación a la educación sexual integral está cambiando, ¿hacia dónde va? ¿Qué pasa que tiene que deshacerse de esta gente valiosa? Como desmantelar lo que había. Claro, entonces, ¿hacia dónde va? Porque, bueno, de verdad también hay otras experiencias en otras provincias que nos asustan un poco, porque en pos de esto de revalorizar la educación emocional, por ejemplo, incluso con leyes, van corriendo los nudos importantes para trabajar con la docencia, ¿no? Porque esto se trabaja con maestras, profesoras, y, bueno, en pos de esto van corriendo los principios fundamentales de la educación sexual integral.